Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, información de última hora, deja este mundo una tiktoker a los 20 años tras someterse a una operación de manga gastrítica. Morgan Rivero, una joven tiktoker originaria de Inglaterra dejó este mundo trágicamente después de una fallida operación de manga gastrica en Turquía a principios de este mes, después de que su hermana le rogara que no fuera ya que presentía que algo malo le iba a pasar. Durante el procedimiento realizado el 5 de enero le cortaron el intestino delgado pero los médicos en Turquía le dieron el visto bueno para volver a su casa y cayó gravemente enferma en el vuelo de regreso a Londres. El avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Serbia donde Morgan fue trasladada de emergencia a un hospital de Belgrado. Allí fue sometida a una operación de urgencia para extirpar 10 centímetros de su intestino delgado infectado. Lamentablemente a pesar de los esfuerzos médicos Morgan sufrió un shock séptico, sus órganos comenzaron a fallar y dejó este mundo en el hospital el 13 de enero. Morgan había estado buscando realizarse la operación después de años de ser acosada por su peso y publicó su último tiktok pocos días antes de la peligrosa operación. Mi última publicación antes de la cirugía de pérdida de peso, nos vemos en el otro lado junto con el emoji de dedos cruzados, era su último tiktok. El novio de la joven quien la acompañó el viaje a Turquía dijo que estaba devastado por su deceso y la llamó mi hermoso ángel. Reveló que ella había luchado con su peso toda su vida y había decidido realizarse la operación de manga gástrica por 2 mil 900 euros, unos 54 mil pesos mexicanos porque quería perder peso y encajar. La familia de Morgan compartió en su página de recaudación la solicitud de fondos para los gastos de su funeral. Su novio escribió, mi hermosa princesa ha dejado este mundo, había estado luchando con su peso toda su vida, ella quería encajar pero en realidad era la mujer más hermosa y mi otra mitad decía el comunicado.